Captan en video a hombres disfrazados de Sailor Moon peleando en la calle. Testigos captaron la brutal pelea de los hombres fisicoculturistas peleando en la calle del centro de la ciudad, disfrazados de Sailor Moon contra un visitante de nacionalidad extranjera que se había portado agresivo con ellos. En la grabación se muestra a los jóvenes caminando y sonriendo por los alrededores de la calle en Hong Kong, cuando un hombre vestido con una playera de color oscuro y pantalón color beige se acerca de manera violenta y los empuja sin motivo aparente, por lo que disfrazados respondieron inmediatamente a dicha acción. Todos los presentes esperaban a que el sujeto extranjero recibiera un golpe, sin embargo, los fisicoculturistas decidieron ignorar tal acción y cambiar su ruta. No obstante, el agresor buscaba una pelea.